Como resultado de la inauguración de la actualización y mejora de los escenarios deportivos del Club Infantas, producto del concurso Murales de Colores, el pasado fin de semana se dieron a conocer los premios del mismo con un ganador absoluto, Daniel García. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en la reinauguración de los escenarios deportivos del Club Infantas, producto del concurso Murales de Colores, con ocasión de los 67 años que cumplió el club este año. Muchas gracias a todos, los esperamos que estos escenarios sean convocatorias para grandes campeonatos de toda la ciudad de Barranca Bermeja. De la actividad participó Charlie Charlie, graduado en Bellas Artes, con su colectivo de artistas de Barranca Bermeja. Ellos en conjunto realizaron el mural correspondiente a la cancha de baloncesto del club. El Club Infantas está cumpliendo años, entonces la Junta decidió reactivar la cancha de basquetbol con un mural, el cual también a la par hicieron unas transformaciones y unas intervenciones como fue lo del acueducto y mejorar su arquitectura, cambiando las cestas de basquetbol con unas de mejor calidad y haciendo nosotros nuestro aporte artístico a través de la pintura, que fue un mural representando la fauna, humanizando animales y dándoles como un escenario de un partido entre animales y son autóctonos de esta ciudad y la idea es generar conciencia para cuidar a estos animales. Posteriormente hubo un juego de exhibición de la Escuela de Baloncesto del Club Infanta y Clubes de Barranca Bermeja. Con esta actividad el Club Infantas avanza en el proceso de reapertura de actividades en beneficio de sus afiliados y de la propia comunidad del distrito.